Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta cápsula informativa de Noticias 24-7. Les saluda David Reyes, pura adrenalina en la que se está sintiendo allá en la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública de cara al Grand Prix que se celebrará en Puerto Rico y donde la presencia y las voces que se van a pronunciar a continuación nos darán luz sobre precisamente lo que va a estar ahí sucediendo. Tenemos en primera instancia al presidente de la Federación que nos puede brindar detalles sobre este importante evento. Muy buenas tardes, es la segunda etapa del Grand Prix, nivel 2. Nuestra selección nacional estará jugando contra Canadá, la República Cheque y Bulgaria, tres países bastante parejos al nuestro. Esperamos que nuestras chicas tengan un fin de semana bien positivo. Venimos de Perú, no salimos como esperábamos, pero tenemos toda la confianza puesta en nuestro programa y nuestra meta es de desarrollo y de llevar a ese equipo al más alto nivel posible. Puerto Rico se hace eco de cada una de esas palabras y hablando precisamente de las chicas, aquí tenemos a la capitana del equipo y también a la acomodadora, que eso es fundamentalmente importante. Explicar un poco sobre esas emociones que se experimentan en este momento. Mucho entusiasmo, mucha emoción entre el equipo, las jugadoras en las prácticas, estamos dando el 100%. Yo creo que es bien diferente jugar frente a tu fanaticada que jugar fuera de Puerto Rico y más cuando tienes el nombre de Puerto Rico en el pecho, así que vamos con mucho deseo y mucha pasión a dar lo mejor de nosotras. Lo que aseguro es que el pueblo de Puerto Rico está apoyándolos de una manera única y especial, eso te lo puedo asegurar desde aquí, ¿ok? Y queremos conocer de parte de él, precisamente secretario de Recreación y Deporte, entre otras responsabilidades, porque si no, no acabamos de reportaje. Lo importante es conocer que en efecto este deporte trae la huella y la marca que deja en Puerto Rico por ser algo de unas características tan especiales. Claro que sí, en momentos difíciles, precisamente en aquella organización de la YMCA, surge la idea de, ante un panorama de crear, obviamente, una diversidad deportiva, la disciplina del voleibol, y es precisamente la consigna que queremos traer con este evento del Grand Prix. Necesitamos que el pueblo de Puerto Rico, ante este momento, ahora más que nunca salga y apoye nuestra selección. Yo creo que es importante para nosotros poderle demostrar al mundo de que estamos hechos. Nosotros dentro del Departamento de Recreación y Deporte nos hemos vacilado en poder colaborar junto con la Federación sobre este particular evento que, sin duda alguna, marcará una vez más la historia del deporte en Puerto Rico. Pero invitamos, desde lo más profundo de nuestro corazón, a que la ciudadanía, ahora más que nunca, nuestro equipo nos necesita, que no busquemos, obviamente, estrellas, ellas ya lo son, que apoyemos genuinamente la sangre nueva. Estamos viendo una selección completamente renovada y lo que pretendemos, obviamente, es que las muchachas sientan que no importa lo que ocurra, son nuestras héroes y que, obviamente, estamos apoyándolas de manera incondicional y eso yo creo que sería el galardón más grande que se llevarían las jóvenes de ver, obviamente, durante estos tres días, esa cancha, ¿verdad?, abarrotada de gente. Así que los invitamos a que formen parte de este evento y lleven también, debo decir, a las generaciones que van creciendo, que tienen una particularidad, un interés genuino en este deporte para que, obviamente, se cree conciencia de que, sin duda alguna, es el deporte la herramienta que transforma la sociedad. Y esa transformación también se oye de la tecnología y la tecnología, cuando hablamos de la misma, hablamos de la televisión. Cuando hablamos de IPR, mencionábamos que, en efecto, se convierte, entonces, en instrumento fundamental para que la gente reciba esta señal y este momento histórico. Somos el primer instrumento de este país. Estamos cumpliendo con el plan para Puerto Rico en la difusión masiva del deporte, dándole el apoyo a las federaciones, al doctor Trabanco, cuando se acercó a nosotros le dijimos que sí, pero lo más hermoso es que cuando usted vea las nuestras en la cancha, cuando esa bola cruza esa malla y empieza a latir ese corazón, empieza la efervescencia boricua. Y eso lo vamos a transmitir a través de WIPR. Ningún otro canal lo va a poder hacer. Y, además de eso, lo vamos a enviar al satélite para que nuestra diáspora también pueda disfrutar. Y va a disfrutar Checoslovaquia, Canadá y los otros países de eso. Pero cuando estas chicas lancen ese balón, el grito boricua va a salir adelante. Se va a sentir y yo creo que desde ahora, usted viendo este reportaje, siente como esa adrenalina con la que iniciamos precisamente esta intervención, se manifiesta. Y cuando esa adrenalina agarra el sistema... Otra cosa. Nada más que decir. Gracias, amigos, por estar en sintonía con nosotros. WIPR.PR, también nuestras páginas en Facebook y Twitter. Gracias. 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 Gracias.